Hola a todos, bienvenidos a Alvarida, les saluda Steve Kunk y hoy tenemos estas partidas pedurradas de Clash Royale Este va a ser el primer episodio de probablemente, bueno no se si muchos o saber unos cuantos, no se pero este va a ser el primer episodio de una miniserie que voy a hacer dentro de la serie de Clash Royale Y solo va a ser simplemente de estar jugando, en lo que hablo de las barajas de las que estoy usando o tal vez cualquier otra casaca no importa Lo que importa es de que vamos a dar unas palizas, y pues el día de hoy vamos a dar unas palizas con esta baraja de mortero ¿Qué rayos? Taller de construcción contra alguna especie de, no se, asiático, que se yo El mortero les decía es un, es una carta de papus, una carta si pero de los mas capos que hay, no es carta para cualquier infeliz Por lo mismo de que no la miran, solo los meros papus, los meros amos son los que la sabemos usar Oye, ay joder me muero, detengala, detengala lo que yo me muero Uff, ay que pura Ahora necesitamos un escudito para esta guarra a ver si yo logra pegar, ay ya la mataron Fire Fire No, 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 no Ay carajo Mátenlo Les seguimos muchas인 cobilidad La sie, la masquetera, te necesito viva Taller de maravillaje Uh, que buen tiro papu Pidi Yo te voy a abrir Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Pidi Shell tank Te voy a hablar, tu Shell tank No Ahí está tu Shell tank, perra PAAA Ahí está tu Shell tank Maldito Ay, mi hija de toro Short time será La gran diabla Muerto No, no se murió Vaya ahí Dios, ¿por qué no deja de poner cosas? Peñín Muerto O muerta, lo que sea Vamos, vamos, vamos No pierdas el tiro Uh, uno más Peñín Uno más, lo que sea Uy Pero mira, mira, mira Cómo baila ese peca Oh, oh, oh Ahí viene bailando ese peca Oh, oh, oh Uy, 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 uy Ay, 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 ay Peñín Dios, distraete, peca Se vino con todo ese perra Pero no contaba con mi astucia Vamos con descarga, descarga Sí, todo en el momento adecuado Peñín Ay, le pegó todavía en la cara Es un maldito Es un maldito Es un maldito Ay, sí, casi Así que ahora me decido en poner un Sí, un mortero De una vez De una vez Pone tu ejército, pedo Pone tu ejército, papá Papá, tu ejército Ponelo Pone tu ejército, papá Ay, Dios No ponga nada No quieres poner el ejército No pongas el ejército De todas formas Voy ganando Jejeje Dios, por qué Ahí está ese ejército Ay, ahí todavía tira Mala, está descarga Nada, ni tan mala Pone tu peca Tu peca Tu peca Tu peca Uf Te estás quedando sin dinero, papá Dios Ese ejército No me lo esperaba, güey Eso No me lo esperaba Uy, como me tiró una bola de fuego Ahí, mirá Me jodió Pero no, no lo he hecho Mira, viene su horda De burros Dios 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 Oh, viene Ahí, viene Ahí, viene Uy No, no, no Morí Ay, que al pedo No, no, no Uy, sí, sí, sí Joder, me va a ganar Si no me sigo descuidando Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Dios Muérense Pero de veras que cuando no grabé esta porquería Saqué victoria de tres coronas Y no lo digo porque varios me regalaron la partida Y lo vamos a dejar esto aquí por ahora Si les gustó el video denle like Si quieren ver más videos como este Entonces no olviden suscribirse para estar al tanto del canal Cualquier otro video de este tipo O de algún otro tipo que llegue a poner Gracias por acompañarme y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! Gracias.